Para completarla, mañana viento. Doctor Néstor Ausa, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. A pesar del clima, estamos sobreviviendo. Feo, che. ¿Está, Gardey sigue en pie? Sí, Gardey ya debemos andar en 90 milímetros desde el inicio, sí. 60 primero, creo que fue el domingo, y después se han ido acumulando 15, 20. Anoche debe haber llovido unos 20 milímetros. ¿Y el Chapalhófú cómo va? No, bien, bien. Bien, no hay desbordo ni nada. Bien, porque ha llovido no intensamente. Exacto, no fue de golpe. Y probablemente no haya llovido tanto hacia el oeste, que es donde se viene siempre el agua y corta, ¿no? 90. Acá nosotros, es cierto que, viste, varía mucho porque, como lo explican los meteorólogos, por ahí una tormenta viene fuerte en un lugar y a una legua, a 5 kilómetros, no llueve tanto. Efectivamente. Llamaba la atención, hoy mirábamos la central meteorológica acá del centro de Tandil, con todas las lluvias del viernes, 60 milímetros. ¿En Tandil? En acá, en este lugar. Pero bueno, viste que vos vas mirando distintos registros y por ahí puedes venir. Ayer hubo, a la tarde, alrededor de las 6, chaparrones fuertes, ¿eh? ¿Allá? En Gardey. Sí, fuerte, fuerte. Y hoy a la mañana, a la madrugada también, alrededor de las 5, por ahí. Bueno, ¿qué es de la vida de Néstor Ausa? ¿Qué anda haciendo? Bueno, acá lo ves bien, trabajando en la universidad, siempre con proyectos. ¿Qué haces en la universidad? Y bueno, en la universidad estamos siempre trabajando con la idea de llevar adelante el observatorio de gestión y el observatorio académico, que es un proyecto grande, importante y es innovador, digamos, no solamente para Tandil, sino para el país. Muy pocas universidades tienen observatorios de gestión, yo te diría que ninguna, basada en científicos de datos, y eso con una especialización importante en aquellos que generan indicadores para poder resolver y tomar la medida política, digamos, o de gestión. Y después hay una preocupación muy grande también, que tiene que ver con la articulación de la universidad en la región, que también tiene que ver con los indicadores del observatorio. ingreso, flexibilización del sistema de ingreso en las distintas unidades académicas, permanencia y ingreso. Y egreso. El abandono hoy en la universidad es un motivo de estudio muy importante, porque la verdad que hay una contraposición entre cómo viene el chico formado y después el desempeño que tiene que tener en la universidad. Siempre que cada vez que hablamos con Tazara manifiesta eso, la preocupación que hay en cuanto a la permanencia y luego, primero, como decías vos, el paso de la secundaria a la universidad, que a los chicos les cuesta mucho en general. Después la permanencia y luego por ahí terminan de cursar o casi terminan de cursar, pero muchos todavía no terminan la carrera en sí. Claro, no se termina, creo que hay algunas especialidades o algunas orientaciones donde se debería flexibilizar aún más los estudios en términos de títulos intermedios. No implica bajar la calidad. No, a todo lo contrario. Todo lo contrario, una de las estrategias que nosotros hemos puesto a consideración y que creemos que va a ser debate el año que viene, tiene que ver con esto de poder establecer un preuniversitario importante, que al chico le dé las herramientas como para después desempeñarse con mucha mayor performancia o mejor performancia durante la carrera. ¿Eso está en un proyecto o está cerca? Eso está en el proyecto que tiene que ver con el observatorio. Hay en articulación y distintas estrategias para consolidar la permanencia de los chicos en la universidad. Hay varias, cada unidad académica tiene distintas experiencias en el tiempo y académicas, pero creemos que la universidad tiene que, bueno, esto lo hemos hablado con el doctor Tassara mucho, la universidad tiene que tener una política específica para eso y homogénea, digamos. No tanto que cada unidad académica haga el esfuerzo, sino que la universidad ponga un esfuerzo muy especial en términos de trabajar hacia abajo y no tanto hacia, digamos, la terminalidad, sino hacia abajo para ver qué es lo que ocurre en la escuela secundaria, cómo podemos preparar mejor a esos chicos y que tengan una performancia mucha mayor en la universidad. ¿Te gustaría volver a ser rector, Néstor? Mira, no lo he pensado y ser rector en Tandil es por lo menos estar en el segundo o tercer lugar de importancia en cuanto al desempeño y la responsabilidad que tiene un rector, ¿no? O sea que es un cargo siempre interesante, pero no lo tengo pensado. ¿Preferís ir por la intendencia? No, prefiero ir por los lugares que me permitan ser un ciudadano útil a la sociedad en que estamos viviendo, en serio. Por ahí no tanto ocupar los cargos, sino ver cómo uno puede aportar. Me considero una persona que ha tenido la posibilidad de hacer experiencia en la vida, en el tiempo, a mí me ha tocado trabajar desde el sector privado al sector público en distintos lugares y, bueno, creo... Mira, Claudio, hoy creo que una de las cuestiones más difíciles que hay es encontrar en funcionarios una síntesis que demuestren que han podido conocer y que hoy pueden usar el conocimiento de los distintos sectores para poder desempeñarse mayormente o mejor en integración de grupos de trabajo, en generación de proyectos, que son a veces muy importantes también. Yo creo que hay una... El conocer la calle. El conocer la calle, pero también, ¿viste cuántas veces se define al conocimiento como una herramienta importante para generar bienestar público? Y la verdad que eso como definición está bueno, pero si no lo sabes hacer es muy difícil. Si no conoces los sectores, no conoces el conocimiento y qué conocimiento se puede trasvasar a las necesidades de la sociedad, si no conoces la sociedad con los requerimientos que tienen, ya sea desde un habitante común de un barrio o hasta un empresario, es difícil poder llevar a la práctica esta cuestión que cuando se encuentren y se sinteticen puntos en común, la verdad va a ser de una ventaja competitiva muy importante. Néstor, estamos hablando con Néstor Auz aquí en El Desayuno, y en este tu aporte, ¿cómo ves que se reacomoda, o cómo debe ser el reacomodamiento del peronismo en Tandil con miras al 2019, con un Lungui que aparentemente volvería a presentarse? ¿Qué pensás de esto? Mirá, yo pienso que el justicialismo, el peronismo hoy tiene un desafío mucho mayor que en otros momentos, no solamente porque se trata de poder reconquistar nuevamente el gobierno, sino de un momento sociopolítico con muchas dificultades para la Argentina, para las ciudades, para, digamos, la provincia, Nación, provincia y ciudades del interior. Considero que debemos tener un comportamiento que tenga que ver con un mayor desprendimiento sobre aquellas cuestiones que son de tipo personal, y que la oportunidad la tengan aquellos que justamente tienen mayor aceptación pública, tienen mayor posibilidad de ser exitosos en una elección, y a mí me parece que cada gesto que nosotros hagamos en términos de desunir es una oportunidad más para un gobierno que nos tiene a maltraer desde, no importa qué punto de análisis hoy tengamos en cuenta. No, yo sé que no vas a tomar a mal esto que te digo, pero esto es lo que dicen todos los peronistas antes de cada elección, y lo vengo escuchando desde hace años. No, mirá, no es el caso mío, yo tuve en el 2011 una gran oportunidad, juntamos a mucha gente, el 33% de los votos, y me parece que si hubiésemos seguido construyendo en forma ascendente, otra hubiese sido la realidad. Pero por eso digo, ¿cuánto hace que el peronismo no se presenta todo unido? Bueno, en ese momento fue gran parte del peronismo que estuvimos unidos. Y es de alguna manera lo que yo me gustaría que reivindiquemos, no seré yo al menos en esta oportunidad, y que ahora se trata justamente no de legislativa, sino con lo que se achica mucho el margen, el margen de las personas y posibles candidaturas, digamos. Obviamente no tenemos candidatos a intendentes para tirar para arriba, ni creo que haya muchos tampoco en ninguno de los sectores políticos de Tandil. Pero te decía Claudio, yo estoy por lo menos en lo personal y hemos tenido reuniones con distintos segmentos del peronismo, debemos en esta oportunidad sí dar el gran ejemplo. Y yo por lo menos ya lo he dicho en los lugares que tengo que decirlo, y me he puesto a disposición de aquellos que tienen posibilidades reales de ser competitivos en las próximas elecciones. ¿Quiénes crees que son los que tienen posibilidades reales? Bueno, mirá, yo te puedo decir quiénes son los que están en distintos sectores. Y para Guirre, obviamente, porque Rogelio hizo una buena elección, y hoy por hoy es la figura más representativa. A ver, también hay que ir hacia adelante y ver cómo se definen las cosas a nivel nacional, porque en teoría, en el caso de Rogelio, está en un segmento o en un partido que no es el peronismo. Yo creo que esto va a terminar por una unidad concreta. Yo creo que sí, porque se ponen en juego muchas cosas en los próximos meses, y me parece que el peronismo, el justicialismo, va a tener una alternativa de unidad importante. Entonces, bueno, Rogelio es una de las personas, naturalmente, que ha tenido una muy buena performance en las últimas elecciones. Ahí anda, creo, también, por más que él diga que no, pero siempre está presente la figura de Escudero en otro sector del peronismo, pero él está... ¿Pero como candidato, decís vos? Bueno, mirá, yo he compartido reuniones y habría que verlo, habría que verlo. Y como decís vos, él manifiesta su negativa al respecto, pero como decís vos... Bueno, sí, pero a veces en la política las personas manifiestan una cosa y después los compromisos y las realidades le devuelven otras. Así que me parece que son gente que siempre está y que siempre han manifestado protagonismo y no veo por qué no lo deberían manifestar ahora. ¿Ves a alguien más? No. No veo a alguien más para las elecciones que vienen, digamos. Claro, y una usa no se cuela ahí entre los nombres. No, yo ya me he manifestado en la situación actual que estamos viviendo, lo he hablado en los espacios que he tenido que hablar, a mí me invitaron los otros días a Vela en una reunión que hubo, que fue importante, tuvimos otra acá y yo ya he manifestado mi voluntad absoluta de ser un colaborador. Pero así como decís, cuando hablabas de Escudero decías que a veces hay compromisos que hacen que en política se cambie de opinión. Digo, eso puede pasar. Y por otro lado, un, no sé, y para ir candidato a intendente y una usa candidato a primer concejal. No, no hablamos nada de eso. No hablamos nada de eso y yo no conduzco esto en este momento. No, pero yo te pregunto por ahí si te gustaría a vos. No, pero a ver. Porque se fusionan dos, a ver. No, pero más allá de los gustos. Juventud y experiencia. Yo te comprendo, Claudio. Armamos la lista acá enseguida. Dale, bueno. Después vos vas el segundo o tercero. No, no, yo no voy nada. Yo comunico lo que pasa. Yo me parece que nuevamente, cuando hay personas que conducen las decisiones, no solamente tienen que pasar con la participación de ellos, sino también cómo se comunican, en qué tiempo, cómo. Yo tranquilo en este momento. Muy tranquilo. Estoy haciendo cosas que me satisfacen personalmente. Y estoy convencido que más allá de los regreses electorales y que a veces también uno tiene que inclinarse hacia un lado o a otro por compromisos y por relación con dirigentes y con gente, estoy bien como estoy. Y si estoy convencido, decía, que puedo colaborar con un montón de ideas que hemos tenido desde hace muchos años y que si alguna de ellas se hubiese cumplido, a lo mejor la realidad que nos toca vivir hoy sería diferente. Ahora hablamos, si querés, un poquito del gobierno local y del gobierno nacional. Sí, cómo no. Bueno, de alguna manera, tanto a nivel nacional como a nivel local, el peronismo deberá enfrentar en las próximas elecciones. ¿Te quedás unos minutos más? Cómo no, con mucho gusto. Bien, Néstor Ausa está con nosotros compartiendo el desayuno. Aquí Sergio Barzola, le mando un saludo muy cordial. Hoy es el cumpleaños de Sergio Barzola, lo saludábamos hoy. Muchas gracias y que cumpla feliz. Está muy bien. Bueno, hablábamos, le decíamos en el bloque anterior, gobierno nacional, gobierno local. ¿Qué percepción tiene de lo que está ocurriendo? Justamente estos dos ámbitos, ¿no? Que rigen cuestiones tan diferentes. Bueno, tan diferentes pero que finalmente forman parte de un mismo gobierno, el gobierno local con el gobierno nacional. Y en lo local me parece que Tandil tuvo enormes oportunidades, fundamentalmente con lo que es el desarrollo de la ciudad. Creo que durante 12 años Tandil fue especialmente atendida por el gobierno, yo diría más provincial que nacional, con la época de Scioli. Pero me da la impresión que el gobierno que tenemos en lo local administra mucho, es una administración de rutina, pero no gestiona desarrollo. Y a la vista está, Claudio, que estamos perdiendo cada vez más oportunidades laborales en Tandil. Tandil, las empresas, hay muy pocas empresas nuevas, empresas que cierran. Hay más chicos fuera de la escuela que dentro de las escuelas. Me parece que las políticas de sustentabilidad local son muy pocas. Tandil ha perdido muchos puestos en la carrera de las ciudades industriales de la provincia de Buenos Aires. Es más, nos ha sacado una gran ventaja Olavarría y fíjate que en el caso de Tandil se acomoda un poco por la industria del software, que hoy es importante. Y yo no creo que no tengan nada que ver los estados locales con el desarrollo de la ciudad desde el punto de vista empresarial y laboral. Mi visión no es esa de que la industria pasa por el sector privado, nada más. La Argentina necesita, y esto también tiene que ver con el nivel nacional, la Argentina necesita definiciones muy concretas en lo educativo, fundamentalmente en lo educativo y en lo laboral. Y eso no se ve ni acá ni en otro lado. Cuando la industria pierde 11 o 12 puntos, cuando la educación no registra ninguna inversión que tenga que ver con ir a buscar a aquellos chicos que no tienen oportunidad, cuando no tenemos un esfuerzo concreto en los municipios puestos en beneficio de la inclusión laboral, es difícil pensar un futuro diferente. Es muy difícil. Y en esto estamos muy parecidos en lo local que en lo provincial o nacional. Digamos, yo no me imagino cómo vamos a poder hacer en el 2020 cuando solamente nos desembolsen 5.000 millones de dólares y debamos 20.000 millones de dólares en deuda. Solamente cómo podemos decir que vamos caminando hacia el déficit cero con ese grado de endeudamiento, digamos. Entonces, no le veo, la verdad, no veo absolutamente ninguna alternativa que nos permita poder pensar que estamos haciendo los cambios que hay que hacer. Estamos haciendo lo mismo que hace muchos años se hace en la Argentina y no nos animamos a tomar aquellas cuestiones estructurales que hay que cambiar. Cuestiones yo, nosotros hemos propuesto la escuela municipal. La verdad, nadie nos dio ni 5 de bolilla. Tenemos muchos chicos que no van a la escuela en Tandil. Por tanto, eso significa mayor inversión social para adelante, indefectiblemente. Si vos pensás que estamos ayudando alrededor de 14.000 a 15.000 personas en forma individual, con lo que en lo colectivo deben ser unas 30.000 a 40.000 personas, la verdad, no me explico cómo podemos hacer para dar el paso del cambio que tenemos que dar. Entonces, hay que cambiar la idea de la administración pública que no produzca impacto en lo privado. Eso es innovación en el sector público. Ahora, Néstor, vos todo lo que planteás creo que casi nadie puede estar en desacuerdo. Vos planteás que esto el gobierno local no lo hace. Sin embargo, el gobierno local sigue ganando elecciones con lo que hace. Bueno, sí. Eso es otra historia. ¿Qué pasa? ¿La gente no sabe votar a tu criterio? No, me gustaría ver los indicadores de Tandil. Me gustaría ver cuánta pobreza había en Tandil cuando asumió este gobierno y cuánta hay ahora. ¿Vos creés que hay más? Pero no me cabe ninguna duda. Si no, antes se ayudaban a 6.000 personas, ahora 15.000. Me gustaría saber cuántos chicos hay en la escuela ahora y cuánto no hay en la escuela. No, pero por eso te digo, pese a todo se sigue votando al gobierno este. Bueno, está bien porque es una ciudad que vota, que resuelve las elecciones por una especie de empatía con una persona, pero para nada con una visión estratégica de ciudad. Entonces digo, a veces es mucho más simple dejar que fluyan las cosas, pero cuando vos querés hacer una cuestión de Estado con lo que un Estado tiene que mostrar, producir, indicar... Yo no sé cuánto... ¿Vos sabés cuánto es el Producto Bruto Local de Tandil? No, no, no. Bueno, vos sabés cuál es el regional. Tampoco sabemos cuánto es... A ver, cuánta gente tiene trabajo y cuánta no tiene. Ese porcentaje tan necesario para cualquier gobierno, hoy por hoy creo que no está. Por otra parte, Claudio, yo creo que es cierto que el Estado-Nación tiene que tender a ser cada vez menos importante en los estados locales. Porque esto ha ocurrido en el mundo, la descentralización, la regionalización, el hacerse cargo. La educación de Tandil la tiene que resolver Tandil, no la puede resolver el gobierno provincial. Pero ¿con qué recursos? No, obviamente los recursos son... Los recursos, en lo general, son del gobierno provincial e indefectiblemente debe ser así. Pero cuando vos empezás a detectar en local que hay nichos comprometidos con la inclusión, con el saber mínimo que tiene que tener una persona para meterse en el engranaje de una ciudad productiva y que no lo tenga que asistir todos los años con planes sociales y pagarle los alquileres durante 20 años, digo, no hay futuro de esa manera. Entonces la modernización del Estado, que yo escuché hablar en lo local porque el gobierno provincial y nacional lo impulsaron y ahora lo dejaron de lado, es una determinación y un principio que deben tener los gobiernos locales. Porque vos sabés cuál es tu ciudad, cómo está plantada, cuáles son los nichos de inconvenientes, qué problema residual tenés en la ciudad, lo tenés que saber y a eso hay que apuntarle. Ahora, yo no veo que haya nada de inversión en educación y no veo que haya nada de inversión en sustentabilidad productiva y ahí vamos a tener enormes problemas en hacernos querer pensar que esto se va a resolver a lo largo de dos años, tres años, cuatro años. Me parece que ya hoy es prácticamente imposible. Entonces hay que cambiar la cabeza de la administración. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en querer resolver el déficit fiscal con disminución de gente en el sector público. No estoy de acuerdo porque este es un país que no puede aplicar los modelos económicos de los países donde la base es privada productiva. Ahora, ¿y eso no atenta contra la eficiencia del Estado? No, porque justamente el Estado tiene que ser un Estado no regularmente administrativo, sino un Estado administrativo y con la visión concreta de producir innovación para que el sector también privado se favorezca y con eso generar lineamientos productivos. Nosotros creamos una SAPEN acá. ¿Qué SAPEN? La SAPEN es la Secretaría para el Emprendimiento Público-Privado. Ah, no, pensé que hablabas de la del transporte público. No. Ah. Entonces digo, ¿cuántos emprendimientos ha llevado adelante? ¿Cuántos? No conozco. Entonces digo, hay todo un eje a explorar desde el sector privado. Igual la universidad. La universidad tiene que tender a generar emprendimientos públicos, privados que sustenten la ciudad junto con la política para incluir, dar trabajo, que la gente tenga la posibilidad de estudiar y de insertarse en esos ejes productivos. Digamos, innovar significa introducir el sector privado dentro del esquema público. Néstor... Si no, no hay posibilidad de innovación. Y si no, vamos a seguir discutiendo miles de años y la solución es sacar empleados del sector público. ¿A dónde va el empleado del sector público? ¿A dónde va? Néstor, gracias por compartir el desayuno con nosotros. No, gracias a vos. Bueno, a medida que las cosas sigan su camino y vayamos aclarando, que espero que así sea, que no oscurezca. Bueno, iremos contando cuál va a ser nuestra actitud política y de trabajo para los meses que vienen y el año que viene. Gracias, Néstor. Néstor Auza, compartiendo el desayuno con nosotros. 9 de la mañana, 19 minutos. Néstor Auza, compartiendo el desayuno con nosotros.